Y para terminar esta emisión central les presentaremos el top 3 de las nuevas aplicaciones para dispositivos Android. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. La primera de estas aplicaciones es CSN Dunlater, la cual permite descargar música de forma gratuita con la mejor calidad de audio. Además permite encontrar álbumes completos de los artistas que buscan e incluirá la portada del álbum en cada canción que se descargue. La segunda de estas aplicaciones es Float2Video, un impresionante reproductor de video que a diferencia de los demás permite observar los videos de YouTube en una ventana pop-up flotando por encima de otras aplicaciones. La tercera aplicación es ShakyMe, la cual nos permite bloquear la pantalla del dispositivo con solo agitar el teléfono móvil, brindando una mayor agilidad a la hora de desbloquear el teléfono. Además puedes activar con gran facilidad con agitarla de la misma manera unos widgets o herramientas del dispositivo.